La verdad que muy bien, estamos muy contentos, mejor de lo que pensábamos creo que todos, incluso nosotros. La gente acompañó, el día acompañó, la gente se sintió cómoda, los expositores, gracias a Dios, vendieron toda su mercadería. Así que, bueno, descontado que los artistas que habíamos llevado a nivel local son muy buenos y de lo mejor. Así que, estamos muy contentos por eso. Artistas locales y también de localidades vecinas. Sin duda, sin duda, su banda cerró la noche, gente que se animó a bailar a las 10 y media, 11 de la noche, así que le dio un marco bárbaro a la fiesta. ¿Qué pasó con el buffet del Club Defensores? No, la verdad que también superó las expectativas, bueno, la gente de la subcomisión del predio había hecho una cantidad de comida, después hicieron más por las dudas y, bueno, tuvieron que cortar la venta porque se quedaron sin mercadería. Así que, bueno, más que satisfechos. ¿Qué va a pasar el próximo año? Bueno, creo que una de las ideas principales era imponer la fiesta, estar en todos los detalles para que salga de la mejor manera. Así que, bueno, terminaremos de cerrar esta, la primera, y, bueno, ya en un corto plazo nos pondremos a trabajar para la del año que viene. Que, bueno, esperemos que salga igual y, de ser posible, mejor todavía. Hay cosas para pulir, para mejorar, pero, bueno, nos pondremos a trabajar para la del año que viene. ¿Agradecimientos? Un montón. A la gente, a la municipalidad, a la gente del conservatorio, a los expositores que realmente se mostraron predispuestos en todo momento. Y, bueno, a la gente, al público que asistió. La verdad, estamos muy agradecidos por la respuesta que tuvimos. Y una cosita más que queríamos aclarar, pedir, como dijimos antes, era la primera edición, había cosas que no sabíamos cómo iban a funcionar. Creo que en líneas generales funcionó muy bien, pero queríamos pedirle disculpas a la gente que se llegó 9 y media de la noche, 10 de la noche a la plaza a comer algo, el bondipán, la picada, el salamín, el choripán. No, sin comida. Así que disculpas por eso a toda la gente que fue tarde a la plaza a comer algo y no pudo conseguir eso que tanto buscaba. Algo simplemente para ajustar para el próximo año, en buena hora. Sin duda, sin duda. Eso será un punto a tratar, un punto lindo a analizar. Siempre es bueno mejorar cuando las cosas andan bien, así que son errores que nos ponen contentos, en definitiva. ¡Gracias!